Saludos saludables personas, esto es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora no me había animado a hacer. Básicamente les contaré las últimas noticias relacionadas al juego que se han publicado in-game. Para esto utilizaré la traducción al inglés que está en el Discord de PMMM Magia Record. Se las recomiendo bastante, ya que la publican rapidísimo. Lo único malo, entre comillas, es que está como ya mencioné en inglés, pero para noticias como estas no se utiliza un lenguaje muy avanzado realmente. Dejaré el link del Discord en la descripción por si quieren entrar y leerlas ustedes mismos. No sé si continúe con esta sección, realmente eso dependerá de cuánta gente vea este video, porque quizás es algo que no le sirve a nadie, ni tampoco es interesante. Así que ya veré. Una vez cito todo esto, empecemos. Lo primero, ya está disponible la versión 2.4.4 del juego. ¿Qué trae esta actualización? Arregla un bug que había al hacer connect. Consistía en que las chicas que tienen efectos especiales al hacerles connect, recibían dicho efecto especial, aunque no hayan sido el objetivo del connect realizado. Sí, algo bastante específico realmente. Especialmente porque hay pocas chicas con esos efectos especiales al recibir connects de otras específicas. Y bueno, esta actualización será obligatoria a partir del 20 de octubre. Ahora pasamos a la siguiente noticia. Habrá un mantenimiento de una hora, como la mayoría de veces, el 20 de octubre. La hora y la fecha exacta pueden variar dependiendo del país en el que estén. Para una información más específica y o personalizada, les recomiendo la página Kamihama Clock Tower. Dejo el link en la descripción. Y bueno, en este mantenimiento se agregarán algunas cosas. Primero, el evento de Kazumi Mágica. El nuevo evento, perdón, o sea, Kazumi 2, por así llamarlo. El gacha del evento mencionado. El gacha del rerun del primer evento de Kazumi, de Another Days. ¿Así se llama? Creo que sí. Y el uncap de Kaoru. Bueno, veremos uno por uno esto que acabo de mencionar. Bueno, primero el uncap de Kaoru. No habrá challenge de Doppel, como es normal, por así decirlo. Podemos ver aquí un poco de ella y su final art. Y sus stats también, ¿no? Como ya había mencionado, estará el banner del primer evento de Kazumi. Que incluye a esta última y a Kaoru. Lo interesante de este banner es que las moneditas que dan por cada rol serán las mismas que las del banner del nuevo evento. Téngalo en cuenta. Ahora vemos un poco del gacha de este nuevo evento. Donde la chica que destaca es Subaru Kazumi. Es Light. Y pues aquí vemos un resumen de sus stats también. Y sus características. Además, podemos ver las dos memorias en WriteUp. Están aquí abajito. Pueden ver qué hacen. Ambos banners durarán hasta el 29 de este mes. Para ver exactamente la hora y la fecha, recomiendo la página que mencioné antes. Ya que si digo una hora y una fecha, tal vez es diferente en sus países. Y ahora pasamos al evento en sí. De Katleid Despairs. Perdón si lo pronuncié mal. Aunque es irrelevante realmente. Es del tipo de evento de doble farmeo. De los más comunes. O sea, de esos donde farmeas un tipo de moneda. En peleas que no son de evento. Y luego, usas esas monedas en las peleas de evento. ¿Saben a qué me refiero? Para obtener otro tipo de moneda. La cual podrás usar en la tienda. Para comprar objetos en general. Desde el inicio del evento. Estarán disponibles todas las peleas. De Historia, Challenge, X-Challenge y 100-Challenge. Como dato adicional. Por completar el evento entero. Se podrán conseguir 290 Magias Tonos. Creo que es más o menos el promedio que siempre dan. No me acuerdo exactamente. No le suelo prestar mucha atención a esa cantidad exacta. O sea, haces todo y ya está. Pero es como una curiosidad. Para que sepan cuántas dan el total. Además de los premios de siempre. La memoria. Destiny Buggles. Etcétera. Ah, y Sumika. Digo, Umika. Y sus materiales. Estarán en la tienda del evento como era de esperarse. Y bueno, esto sería básicamente lo más destacable por ahora. Les deseo suerte en el evento. Y en sus roles. Hasta otro momento en el tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!